Esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra y se encontró con el mejor rapiador de Panamá, con ustedes, Go-Go-Man Dice Renato que es el más sensual What the way, qué manera, what the way, qué manera El tiene treinta años, se debe de retirar, Gianni Sopuos con su gong se apagó Dice Gavilán, puro meneaíto Todos lo bailan en la licuota, todos lo bailan en la licuota Oye mi gordito, ya se está pasadito, dime por qué, es de sangre reggae man Si esa chica se fue con el guay Coco Man Los sensacionales, con el cubanito, pasaron los años, ya no son peladitos Con mi marciano man, con su cha 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 Con mi marciano man, con su cha 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 Comín Wow, la botaste de nuevo marciano Claro Y si que eres bravo Y dice mi gente, y dice así Come, hasta la mano si tú eres ye ye Grita lo fuerte si te gusta el reggae Asa la mano si tú eres maleante Todo el mundo está bailando el reggae 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 Reggae